25 de noviembre pasado, domicilio en el barrio La Gloria, donde vivía una pareja integrada por Franco Nicolás Cuello, policía, ustedes lo ven a la derecha, de 32 años, además de policía integrante del grupo GES, del grupo especial de seguridad, una de las divisiones más selectas dentro de la policía de Mendoza, y también se encontraba allí su pareja y madre de sus dos hijos, Valeria Ramírez, de tan solo 26 años. En horas de la noche, ambos estaban en la habitación, se escucha un disparo y lamentablemente Valeria Ramírez termina perdiendo la vida al recibir un impacto de bala que va a ingresar por su nariz y va a bajar en forma descendente hasta terminar saliendo por su espalda, lógicamente debido a la gravedad de las lesiones, terminó perdiendo la vida a los pocos minutos. Una investigación que va a girar en torno a varias hipótesis, todo en base a lo que dice Franco Cuello informalmente, mientras sus colegas, sus colegas trabajaban en el lugar del hecho, él les va a decir primero que quien efectuó el disparo era su hijo, un pequeño de tan solo 4 años que estaba manipulando su arma reglamentaria, su pistola 9 milímetros y accidentalmente accionó el gatillo y terminó matando a su propia madre. Esta versión se fue cayendo con el correr de los minutos, Franco Nicolás Cuello va a terminar aprendido, y cuando es aprendido, según declararon varios policías en el expediente, él confiesa que en realidad el tiro se le había escapado, se le habría escapado a él cuando estaba limpiando el arma con el cargador puesto. Un error bastante grave porque cualquier persona que tenga acceso a un arma de fuego y que está capacitada, más un policía y más un policía del grupo GES, sabe que le tiene que retirar el cargador a una pistola al momento de limpiarla. De todas formas, la fiscalía ni siquiera cree en esa hipótesis, la fiscalía sostiene que Franco Nicolás Cuello la mató intencionalmente, que esto se trató en realidad de un femicidio y por esto Franco Cuello se encuentra imputado por homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. ¿Qué va a ser clave para que la fiscalía se gire o se apoye en esa hipótesis? Y todas estas novedades surgen porque en los últimos días hizo un pedido de prisión preventiva contra Franco Cuello. Lo que es clave son dos elementos. Primero, el barrio electrónico, que es un examen que se realiza para determinar si quedan partículas de pólvora en las manos, en el cuerpo y en la ropa de una persona y que arriesgó negativo en el caso del menor de cuatro años, es decir, él no manipuló el arma, de hecho ni siquiera estaba en la habitación, porque si no se hubiera quedado impregnado con pólvora y le dio positivo a Franco Cuello, tanto en sus manos como en su ropa y en su cuello. Pero por otro lado, la declaración o las declaraciones que hace el propio menor de cuatro años. Este chico que hoy se encuentra viviendo con su abuela, declaró en forma preliminar con especialistas, con psicólogos, y luego declaró en cámara G6 como hacen los menores de edad. Voy a leer algunas frases textuales que surgen del expediente de lo que dice este niño de tan solo cuatro años. No solo dijo que mi papá mató a mi mamá, más claro que eso, imposible, sino que luego agrega, porque ahí uno puede suponer, bueno, la mató accidentalmente. Ahí él agrega, la estaba peleando en la cama y entonces mató a mi mamá. Mi papá se porta muy mal, estaba arreglando el arma, hizo así, y él hace un movimiento brusco con la mano, como si le hubiera apuntado a la madre, y salió el tiro para mi mamá. Esto es lo que declara este pequeño de cuatro años, que tuvo que vivir una situación... ¿Qué te parece? Traumática al máximo. Más que traumática. Y con estas pruebas es que la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, en los últimos días entonces pidió la prisión preventiva contra Franco Cuello por la gravedad del delito, arriesga la pena además de prisión perpetua. Pedió que fue adherido por Jimena Villanueva, quien es querellante en esta causa, pero que la defensa buscó ayer, en la continuación de esta audiencia, revertir, entendiendo que se trató de un hecho accidental y que Franco Nicolás Cuello no debe continuar privado de su libertad a esta altura de la investigación. La decisión está en manos de la jueza Mariana Gardey, que se tomó un cuarto intermedio para analizar todo el expediente, para ver los videos de la cámara GESEL, donde declara el menor, y en los próximos días decidirá si este policía debe continuar alojado en la penitenciaría o no, acusado por el femicidio de Valeria Ramírez.